Vamos a hablar de un tema muy importante porque el ambiente laboral pues está variando y muchas empresas han cambiado su código de vestimenta de ser formales a más casuales. Pero muchas personas al oír la palabra casual se están vistiendo pues de una manera inadecuada. Para eso, para aclararnos cuáles son los sí y los no de la moda laboral, nos acompaña nuestro querido asesor de moda, Martín Llorens. Bienvenido Martín a tu casita. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Martín, ¿por qué es tan importante saber cómo vestir en el trabajo? Mira, es fundamental que la gente tenga en cuenta la imagen porque la imagen siempre lleva un mensaje. Especialmente en el trabajo tú quieres tener en cuenta todos los detalles, desde la ropa a los accesorios, también todo lo que es con el maquillaje y la propia higiene. Porque quieras o no, tu imagen está hablando de ti y yo creo que la imagen no solamente es por lo que los demás pueden ver de ti, sino como tú te sientes también. Explica mucho de qué tipo de persona eres y de qué personalidad. Y es importante aclarar que obviamente hay diferentes campos laborales, pero en este caso vamos a hablar de lo que es genérico, de una oficina. ¿Cuáles en este caso serían los no en la moda a la hora de vestir para las mujeres? Mira, vamos a empezar con un error que cometen muchas mujeres que es utilizar ropa a lo mejor un poquito demasiado apretada. En el caso del trabajo no puedes llevar nada que sea con minifaldas muy cortas, que estés enseñando mucho el escote, que sea muy sugerente. Es el principal error que cometen la mayoría de las mujeres que quieren ir enseñando su sensualidad, pero hay lugares y momentos para vestir más sexy, para ser más sensual. Y yo creo que el trabajo tú tienes que representar lo mejor de ti, quieres que te respeten por quien tú eres, por tus conocimientos, por tu intelecto y no por como tú vistes. En este caso ves otra imagen de una mujer en la cual la ropa es bastante casual, es muy playera, lleva sandalias. La imagen dice de qué tipo de persona tú eres, o sea, puede ser, este tipo de imagen me dice que la persona pues que le da igual todo, a lo mejor no le importa mucho. Lo más importante para ella es sentirse cómoda y casual en lugar de tener una imagen que esté con todos los detalles. Aquí vemos por ejemplo una imagen que es muy de noche y con el hombro al descubierto, es sexy, tienes los zapatos con tacón, no puedes llevar tacones extremadamente altos ni sandalias al trabajo. Tienes que llevar algo que sea en el medio, más o menos una especie de balance, ni mucho ni muy poco. Yo creo que el secreto para vestir bien en el trabajo pues es el balance y la proporción. Ahí tenemos a los chicos. Los chicos, los chicos también, los chicos tienden a ir muchas veces con un aspecto mucho más relajado, más casual. Aquí vemos por ejemplo un chico que me lleva una camiseta con muchos logotipos y muchos mensajes. El trabajo posiblemente no es el mejor lugar para tú dar tu opinión acerca de cómo tú quieres ver la vida, ni llevar mensajes en las camisas. Es un no-no en el trabajo, igual que los jeans muy lavados con agujeros o las zapatillas de deporte. Yo creo que esto lo puedes dejar cuando tienes un, sabes, un ambiente más casual. Aquí tenemos otra imagen de otro hombre que en este caso me lleva pantalones cortos, el look skate con la capucha, los zapatos casuales. Y como yo digo, yo creo que en el trabajo tú quieres dar un aspecto más serio, quieres que te tengan en cuenta y no quieres que tu imagen pues se vaya de quien tú eres realmente. Y que pierdas una oportunidad única para poder seguir creciendo. Así es. Ahora, hay muchas personas que ya se están llevando lo que son los pantalones de mezclilla o los jeans en el trabajo. ¿Esto se puede utilizar? Sí que se puede utilizar. Mi recomendación es que tengan en cuenta cuando lo utilizan normalmente son días casuales, pero que siempre... Los viernes. Los viernes, por ejemplo. Como nosotros. Pero que siempre es que, ojo, yo siempre digo, oscuros mejor que claro, pantalones rectos en lugar de ser muy apretaditos o estilo campana. Asegurarse que lo puedas combinar también con prendas clásicas. Si llevas unos jeans, asegúrate de que puedes mezclarlo con una camisa, un saco, que es como, por ejemplo, mi estilo que normalmente yo siempre llevo. Y los accesorios, el zapato y el cinturón, que esté en buen estado. Claro. Y bueno, vamos a lo que venimos. A lo sí para el trabajo. ¿Cuáles son las reglas que deben seguir las mujeres para verse espectaculares en el trabajo? Claro. Yo creo que lo más importante es que toda mujer, pues, tenga que tener un traje que sea entallado, que sea de su talla. La talla es importante. La falda, el largo, si quieren un largo especial, es hasta el largo de la rodilla. Los zapatos tienen que ser cerrados y preferiblemente quieres ir con colores neutros. Si quieres dar un poco de color a tu imagen, utiliza la camisa o el bolso para traer color a tu vestuario. También puedes utilizar un traje de pantalón y chaqueta. Puedes expresar tu personalidad. Por ejemplo, en este caso vemos una mujer con una blusa con volantes, que es un poco más femenino. Y no necesitas llamar mucho la atención con escotes ni con transparencias. Tú puedes verte muy a la moda, muy elegante, muy segura y que te tomen en serio. Con una imagen, como ejemplo, la que tenemos ahora en la pantalla, que es bastante casual. Es una falda tipo A, con una camisa, una chaqueta bien entallada, con colores. Lo importante es que vistas de acuerdo a tu tipo de cuerpo, de acuerdo a la ocasión y sobre todo que te sientas a gusto. Porque ese es el mensaje que vas a poder dar. En el caso de los hombres, como no, tenemos la opción que como Raúl viene hoy bien vestido, con traje, una corbata, una camisa. Yo creo que todo hombre tiene que tener al menos un traje. Si no lo utilizas en el trabajo, seguro que lo vas a utilizar en una boda o en un bautizo o en un evento especial. Aquí tenemos un look también muy bueno, que es el look con un traje entallado, que sea de tu talla, con una camisa. No necesitas llevar corbata. Tu imagen es como tú te comportas, como tú te sientes con el traje. No te hace falta siempre la corbata. Incluso aquí vemos en la pantalla un look bien casual, pantalones rectos, una camisa cuadros, una camisa azul. El detalle está en los detalles donde tú realmente explicas quién tú eres. Claro, y sobre todo, como dices tú, la limpieza, que uno se vea pulcro, ¿no? Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta, Martín, a la hora de vestirte para una entrevista? Porque hoy en día hay mucha gente que desafortunadamente ha perdido su trabajo y está precisamente en ese proceso de la entrevista. ¿Cómo deben ver? Buenísima pregunta. Yo les recomiendo a toda mi gente que en primer lugar tengan en cuenta que llamen de antemano al lugar del trabajo para que realmente puedan saber cuál es el código de vestir. Llama de antemano, pregunta si son más casuales, trata de hacer algún tipo de información para no ir ni demasiado ni muy poco, pero siempre te digo que es mejor ir un poco mejor vestido que poco vestido. Asegúrate de planificar lo que es tu ropa con todos los detalles. Por favor, que la ropa esté bien limpia, que no esté arrugada. Asegúrense de todos los detalles, desde no mucho perfume, no muchos accesorios que llamen la atención, no muchos colores brillantes. Olvídense de enseñar escote o piernas porque vas a mandar el mensaje que no es adecuado. Lo más importante es que lo planifiques con antelación, que tú olvidas todos los detalles y que te vistas y te sientas a gusto y seguro que esa entrevista la vas a sacar adelante y vas a tener tu trabajo que quieres. Ay, Martín, muchas gracias por esos consejos tan importantes y tan bonitos porque desafortunadamente, fíjate, hay mucha gente que pierde esta oportunidad de acuerdo a cómo va a vestir. Así que ojalá que... Y una imagen vale más que mil palabras. Esa primera impresión es la que cuenta. Bye.